Música ¡Bajé mi sombrero! ¡Bajé mi sombrero! ¡Bajé mi sombrero! ¡Voy a cortar una flor! ¡Voy a cortarla mejor! ¡A los que me digan un flero! ¡A mí que yo ya me voy! ¡Ay, super calidez! ¡Bajé mi sombrero! 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 Aunque la tierra lo sienta, aunque la tierra se quiera. ¡Ánimo! Mi sombrero es divertido, le compré su barriqueto. Le compré su barriqueto, mi sombrero es divertido. Mi sombrero es divertido, le compré su barriqueto. Le compré su barriqueto, mi sombrero es divertido. Si yo me lo pongo de gano, me gusta bailar un soportetón. Y tu piel es empateado, pero que sea tan mal. ¡Vamos! 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 Me ha quedado el sombrero iniciando su participación.